Que bonita la Alcarria, que bonitos todos sus campos, todo su paisaje, todo su paisanaje, sobre todo, pero qué bonito cuando nos lo cuentan, cuando nos lo descubren, cuando nos lo ofrecen, cuando nos dicen qué es lo que estamos viendo, dónde, cómo y por qué ir y todo esto a fin y al cabo es lo que hace nuestra siguiente invitada desde su espacio de internet, que tiene muchísimos seguidores, toda una influencer de la Alcarria, ahora cómo está tan de moda esto de ser influencer y una persona que no es la primera vez que entra por aquí y espero que no sea la última. Cristina Guijarro, de Alcarria Directo. Buenos días, bienvenida de nuevo a los micrófonos desde la mañana de Guadalajara. Buenos días, buenos días a todos. Buenos días, José Luis. Bueno, esto de ser influencer ahora está muy de moda, pero esto de ser influencer en una comarca como en Alcarria, que tanto se dice que si la despoblación, que bueno, con la complejidad que de hecho tiene, es todo un reto que estás sabiendo afrontar con una dignidad tremenda. Bueno, ahí vamos, ahí vamos. No sé si influencer o ruralenser, ¿no? Me bautizó Víctor, un chico de vinos de aquí de Guadalajara, y me dijo, o sea, que si tú tienes seguidores y eres más rural, digo, sí, sí, yo me acarri, sobre todo mis pueblos. Dice, entonces eres ruralenser, así que así me bautizé también. Bueno, ¿y tuyo que es de Víctor, es Víctor Pascual? No, 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 Víctor es el de Río Negro. Ah, vale, 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 sí, no, es que digo, Víctor Pascual, como sé que también le conoces, como que también se ha caído por allí y está muy metido en el tema de internet, de hecho aquí nos viene cada dos semanas a hablar de ello, digo, igual fue quien te bautizó. Bueno, cuéntanos, preséntanos, ¿qué es Alcarria Directo para aquellos que no lo conozcan? Porque creo que ya ha saltado los 3.000 seguidores y eso significa que merece la pena conocerlo. Bueno, pues sí, la verdad es que estoy súper, súper ilusionada con este proyectillo, porque sobre todo ilusión no me falta y pues hace seis meses, ahora en junio he hecho seis meses, empecé con esta andadura, sobre todo en Instagram, aunque estoy en todas las redes, sobre todo en Instagram es lo principal y bueno, pues empecé eso hace seis meses y pues ya este fin de semana pues los 3.000 seguidores, o sea que imagínate, súper contenta y enseñando cada rinconcito de la Alcarria. Magnífico, este proyecto no es de ahora, ya llevas un tiempo trabajando, contando todo, porque tú eres de Budia y desde Budia prácticamente es tu base de operaciones para contar todo lo que rodea toda la Alcarria, ¿no? ¿Cuándo comenzaste con Budia Directo? Eso es, empecé con Budia Directo hace unos años y bueno, sobre todo quería ampliar fronteras y ver todo lo que tiene nuestra comarca, ¿no? O sea, toda la provincia en sí cabe en Alcarria Directo, aunque sea Alcarria, ¿no? Que parece que es que las comarcas, pero yo siempre hablo de unidad, ¿no? Es decir, de Alto Tajo, de Serranías, de Campiña, de todo lo que tenga que ver con nuestra provincia, pues cabe en Alcarria Directo. Alcarria porque es lo más representativo, porque yo soy alcarreña, como bien dices, soy de Budia, y bueno, Directo pues porque hemos hecho directos y porque quiero que sea pues de tú a tú. Así que la verdad es que ahí estamos con la provincia a tope. Tú lo que vas es descubriendo los sitios de Alcarria, como decíamos, paisajes, cultura, patrimonio, sobre todo las gentes vinculadas a esos lugares y lo vas mostrando pues en formatos digitales, ¿de qué tipo? Eso, sobre todo, como digo en Instagram, pues a base de Reels, pues cada rinconcito de nuestra provincia que me parezca la pena que veáis a través de mis ojos y sobre todo en primera persona, pues os lo muestro. También caben los emprendedores en Alcarria Directo, también caben restaurantes, tiendas, es decir, todo lo que tenga que ver con el emprendimiento o no, o gente que ya lleva toda la vida en nuestra provincia luchando por ella y trabajando por ella, ¿no? Como pastelería Éboli, se me ocurre, en fin, gente que está de sol a sol trabajando de toda la vida y jóvenes y viejos emprendedores que caben en Alcarria Directo. Se trata un poco de dar proyección a toda la provincia, pero sin etiquetas, ¿eh? Que es lo que intento es que sea sin etiquetas. No todo tiene que ser turismo, también puede ser hostelería, pueden ser eventos, es decir, todo cabe, todo lo que me quiera contar la gente y allá donde voy, pues lo cuento, es en formato real, sobre todo en vídeo, lo narro y pues se trata eso de traer gente a nuestra provincia que es muy rica y tenemos de todo. En fin, estamos hablando de terminología así un poquito que a lo mejor nos pilla de lejos a algunos, como puede ser Instagram y Reels. Instagram, bueno, Instagram no necesita presentaciones, es solamente conocido, pero no sé si es necesario estar inscrito a Instagram para ver tus vídeos o simplemente con poner a lo mejor Alcarria Directo, Cristina, ya nos saldría tu página. Componer Alcarria Directo, o sea, fenomenal si lo seguís porque no os perdéis nada, ¿no? Soy bastante activa en Stories, hago también juegos de verdadero o falso, o de, por ejemplo, sabes dónde estamos y pongo fotos y la gente interactúa y por poner un poco también de diversión hago algún vídeo así como diría mi abuela José Luis con alguna tontuna, porque hay que poner siempre, siempre hay que poner humor, para que sepan que en nuestra provincia también hay mucho humor y bueno, no hace falta estar inscrito, es decir, con Alcarria Directo te sales, sobre todo, como digo, en Instagram, aunque están todas las plataformas de redes, pero sobre todo en Instagram es donde más activo estoy y donde más, pues, pues, lo que os digo, apuelvo a los Reels, que, bueno, efectivamente, son, hay que explicarlo mejor, son los vídeos, estos vídeos cortos, como mucho de un minuto en Instagram, y a ser dinámico, pues, yo creo que también hago a la gente un poco que le apetezca, ¿no? Porque siempre se queda ahí un poquito de intriga de, ay, ha faltado esto, voy a ver qué tal. Entonces, muchas veces dice, Holly me dice, pues, he estado aquí, he estado allí, pues, he estado en Monsaluz, he estado, y a mí la verdad es que me encanta que me lo cuenten y, bueno, pues, tengo una relación así con, ¿no?, con los seguidores muy buena y está abierta a todo el público, de cero a cien años. O más. Bueno, vamos a ver, ya cuando pinchamos el enlace correspondiente, cuando nos metemos en Alcarria Directo, vemos aquí, bueno, pues, algunas de las fotografías y historias que cuentas, pero vemos las secciones que pueden ser como lugares o eventos o directo, live, ¿no? Es decir, tú trabajas todos los paros, todas las suertes del Instagram, por lo que veo. Sí, la verdad es que sí, hice, aunque me dedico al sector de la salud por las mañanas, por la tarde, hice hace unos años el Master de Community Manager, que me encanta, y es mi pasión las redes y siempre me estoy formando porque, como digo, además es que me gusta y lo disfruto y trabajo un poco, pues eso, todo un poco, todo como lo que decía, ¿no?, pues, eventos, pues ahí tenéis los enlaces de los eventos que va a haber, lugares, pues lugares especiales que merecen la pena, que incluso para nosotros, ¿no?, en la provincia me incluyo, que he conocido, pues ahora con Alcarria Directo, ¿no?, de que parece que nos tenemos que ir a otra provincia para, pues, disfrutar de cosas y lo tenemos todo cerquita. Es coger un fin de semana o entre semana quien pueda y a un punto o a otro porque es lo que os decía, que a veces no, o sea, lo que intento es que brille, que ya brilla por muchos motivos, pero sobre todo también fuera y dentro, que también somos muy desconocidos de nuestra propia provincia. Claro, es que lo estoy viendo, digo, es que esto es una magnífica guía viajera, por ejemplo, que llega un viernes, un sábado, ¿qué hago este fin de semana? Bueno, supongo que habrá por ahí editadas guías de viajes a Alcarria, con muchas cosas, pero así prácticamente en tiempo real, como tú lo haces, no lo hay. Entonces, como un repositorio de ideas para hacer este fin de proximidad, que es que estamos allí en menos de una hora desde la capital o un poquito más desde otros puntos de la provincia, y ahí hay una enorme cantidad de sugerencias, como estoy viendo, que es un poco también parte de la página, no solo la divulgación, no solo conocer a propios y forasteros qué es la Alcarria, cómo es, dónde ir, sino sobre todo las ideas que desde aquí vas sugiriendo para aquellos que se asomen. Eso es. Además, también tenemos entrevistas en directo de empresas de Guadalajara. También hemos estado, por ejemplo, en el Cenado de las Monjas, en Pastrana, comiendo, enseñando lo que tienen allí, pues como os decía un poco, tocando todos los palos, ¿no? Como bien decías tú, todos los palos de la provincia que tenemos de todo, y eso no solamente enfocado al turismo, sino también, pues eso, es decir, que no quieres hacer turismo, pues porque no te apetece, pero quieres comer en un buen sitio, pues ahí lo tienes. Que quieres una casa rural apartada o más cercana a Guadalajara o a Madrid, pues ahí lo tienes. Es decir, se trata, pues eso, de tocar todos los palos y efectivamente, pues poner, pues, como decías, una idea, ¿no? Una idea a quien quiera moverse un poquillo por nuestra provincia, un poquillo o bastante, pero sobre todo que quiera conocer lo desconocido o volver a descubrir lo que ya conoces. Sí, sí, sí. Hay mucha gente que me dice, pues no sabía. Sí, sí, no, es eso, que muchas veces digo, bueno, si yo a este o este otro pueblo he ido muchas veces tal, pero resulta que hasta que no te cuentan, que es lo que decía al principio en la entradilla, hasta que no te cuentan dónde mirar en ese pueblo no lo vas a asumir completamente. Y eso es algo sorprendente y muy fácil de hacer, ¿no?, desde tu página. En este tipo de proyectos el éxito se mide por número de seguidores y sobre todo por lo que se ha tardado en alcanzar ese número de seguidores tuyas, he sobrepasado los 3.000 seguidores en muy poquito tiempo, lo cual significa que todo esto que estamos diciendo no es cosa baladí, que merece la pena asomarse, ¿no? Bueno, ¿yo qué te voy a decir? Yo lo que puedo decir es que, como he abierto al hablar contigo, José Luis, que ilusión no me falta, puede gustar más o menos, yo lo hago de corazón, me equivocaré muchas veces seguro y otras veces acertaré en el modo de hacerlo, pero, bueno, sobre todo, hombre, yo estoy muy orgullosa y me hace mucha ilusión y me emocioné el otro día, ¿no?, llegar a los 3.000, porque son 6 mesescillos de nada. Hombre, 3.000 seguidores en 6 meses, en fin, dice bastante. Pero es verdad que eso, yo lo hago todo sola, sola, porque es verdad, José Luis, que quiero decir desde aquí a todos los pueblines que me dicen y tengo tal y 20 de fin de semana y tal, pues es que yo estoy como Juan Palomo, yo me lo uso y yo me lo como, entonces no puedo llegar a todo, ¿no? Aparte que yo me lo pago todo, es decir, gasoil, es decir, tiempo, ¿no?, que también es dinero, porque es así, dejo de hacer otras cosas por Alcaria Directo. Encantada de hacerlo, pero de verdad que me gustaría llegar más a todos los puntos. Entonces, pues, desde aquí si me lo permites dar las gracias a todos los 3.000 y todos los nuevos que han venido esta semana, desde el domingo, el sábado, que hice los 3.000, pues porque, bueno, porque ellos son, ¿no?, y ellas los que ponen este granito de arena, ¿no?, que para mí es mucho para seguir adelante y seguir trabajando, porque parece que no, que las cosas que en Instagram se hacen solas y tal, pero hay que editar vídeos, soy como una china, José Luis, o sea, saco 3.500 planos de fotos, de vídeos, he tenido que borrar cosas de mi móvil, ¿no?, para que me quepa todo, entonces, bueno, lleva mucho trabajo, pero lo que sí es que me encanta. Así que hay ese costo. Desde luego, desde luego que sí, y cuando una cosa se hace con cariño y porque te gusta, en fin, sale genial. Y sobre todo, este aspecto, ¿no?, que decíamos, para aquellos que le da un poquito de pereza o simplemente que no se habían enterado del evento, el poder seguirlo prácticamente en tiempo real a través de estos reels, como decíamos, que son vídeos muy cortitos, en los cuales lo vas contando, o incluso en conexiones en directo, si lo permite la plataforma, ¿no?, eso también lo haces. Eso es, sí, sí. Los stories, por ejemplo, cuando voy a un evento o cuando voy a un pueblo o tal, hago un montón de stories en tiempo real y voy contando lo que veo y voy enseñando, ¿no?, para que un poco, como decía, ¿no?, que vean a través de mis ojos, ¿no?, que vean en tiempo real, como dices, lo que estoy viendo y sobre todo eso, Jolines, que son cosas bonitas siempre, ¿no? Y luego las entrevistas en directo, pues, de gente, pues, como decía, emprendedora o que ya lleva muchos años, de marcas, porque, al fin y al cabo, son marcas que generan, pues, esta Guadalajara tan potente que estamos teniendo y que tenemos y, entonces, pues, hago entrevistas en directo, pues, porque me expliquen un poco su proyecto, cómo acceder a ellos, entonces, todo esto que a veces es muy desconocido y cuando hago las entrevistas dicen, anda, pues, no sabía yo que se podían visitar los cielos, ¿no?, en el caso de Cosmo Guada o que se le ocurre, o que hay talleres florales, es decir, que luego, una plataforma, sí, para saber todo lo que hay. Efectivamente, que hay muchas cosas. Cristina, tenemos que ir finalizando, ya sabes cómo es la radio en directo, pero vamos a ofrecer, como muestra, un botón. Por ejemplo, para este fin de semana y en base a lo que tienes publicado, haznos una rutita para el sábado o domingo o para, bueno, para los dos días, una rutita a la cual podemos acceder desde la carrera en directo y para terminar de convencer a, si todavía quedaba algún indeciso, de lo conveniente que es esta plataforma, pues, eso, como guía de la carrera. Bueno, pues, a ver, a ver, aunque están los profesionales, que no se nos saben los guías profesionales, yo como aficionada. Sí, no, 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 no estamos hablando que ejerzas a los guías profesionales, ni mucho menos, simplemente sugerencias que haces tú desde tu sitio y a las cuales podemos acceder en tu sitio. Luego, además, eso es, luego, además, dentro de esas visitas, José Luis, están los guías profesionales que te hacen esas visitas también. Por ejemplo, este fin de semana, Monsalud, lo tengo clarísimo, descubierto por mí hace poco, muy oído, pero Monasterio de Monsalud me pareció magia pura, o sea, mágico. Y, por ejemplo, comer, lo tengo claro, el cenador de las monjas, comida de nuestra, comida rica, de huerto, de monjas, es decir, buenísimo. Entonces, esas dos, seguro, pero sobre todo el Monasterio de Monsalud, de verdad que es un descubrimiento y es un tesoro, una joya que tenemos, que aunque llueva, no te mojas. O sea, que, un buen plan, por si lo ve. Cristina Guijarro, Community Manager, y, bueno, pues, impulsora de Alcárrea Directo. Gracias por este ratito que nos has dado. Estaremos pendientes de Alcárrea Directo, por supuesto, y desde aquí lo recomendamos a todos nuestros oyentes, porque todo esto que nos ha ofrecido, pues, es simplemente una pequeña presentación de todo, que es mucho, lo que tiene que aportar esta plataforma que tanto cuenta y también lo cuenta sobre nuestra tierra, sobre Alcárrea. Gracias, Cristina. Hasta la próxima. Gracias a vosotros. Encantada. Hasta la próxima. Gracias.